Que vole mis queridos confis como estan? Yo soy Echavid y sea bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield 5 Asi de chicos bienvenidos a este nuevo gameplay y pues bueno señores el dia de hoy no puedo gritar mucho ya que estoy un poco enfermo de la garganta Ya me estoy recuperando pero pues bueno no estaba no podía estar sin poder grabar obviamente Y pues bueno la verdad es que el dia de hoy señores vamos a poder jugar ya sea bien lo que es con el traje de la mano del muerto Asi se llama el traje que nos acaban ya se bien de dar por la apertura ya sea bien de aqui de las de vientos de guerra vale Se los voy a mostrar aqui precisamente como pueden ver ya tenemos todo ya hemos cumplido lo que son todo Y bueno ese es el camuflaje que yo estaba o el skin que yo estaba tratando de desbloquear hace varios dias Lo cual bueno ya por fin lo he logrado aqui esta señores asi de que estaremos jugando ya sea bien con este tipo de jugador O bueno mas bien con lo que es este skin y si no lo han visto pues bueno ya saben como siempre Se los voy a mostrar aqui de este lado precisamente vale ahi esta cambiar aspecto Y pues bueno ahi lo tenemos chicos ahi esta precisamente lo que es el traje vale Ahi esta lo que es el traje que se llama la mano del muerto vale es el traje completo Asi de que nos vamos a echar una partidita chicos de TST jugando con este skin que la verdad me encanta muchisimo La verdad me encanta muchisimo y que en un futuro me gustaría poder desbloquear precisamente esta mascara Vale en un futuro me gustaría poder desbloquear lo que es esta mascara porque tambien me gusta bastante Asi de que pues bueno chicos vamos a hacer un pequeño corte aqui y nos vemos en la partidita de TST Para poder jugar con este con esta skin y poderla sacar a pasear Vamonos Manolo Manolo echamela wey correla Manolo Pues bueno confis ya estamos dentro de la partidita chicos Y vamos a sustituir el arma porque esta arma me encanta usarla precisamente aqui Vale perfecto Entonces vamos a sustituir lo que es esa arma vale Respawniamos chicos y ahora si Ya saben que tenemos la G-Ware vale tenemos lo que es el arma la G-Ware precisamente Que es un arma automático es un fusil de asalto Y que la verdad es que este mapa me gusta y me encanta usar esta arma precisamente en este mapa Para poder acabar con la mayoria de los camperos Asi de que pues vengo venga vamos por aca de este lado Vamos a intentar bordear un poco lo que es el mapa porque Normalmente suelen aparecer miralo 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 es lo que te decia mira ves Era lo que les decia precisamente Vale hay que tener un poquillo de cuidado Porque normalmente salen Mira salen Vale perfecto Y pues bueno también hay que recordar chicos También hay que recordar que le han modificado O que han actualizado el Time to Kill Lo cual pues bueno la verdad es que a mi no me aparecio muy bueno La verdad es que a mi no me aparecio Así como que mucho de mi agrado que le cambiaran el Time to Kill Por la simple y sencilla razón De que pues bueno según esto lo cambiaran nada mas Es para la gente nueva que va entrando a lo que es el juego Y la verdad es que a mi no me ha gustado La verdad es que a mi no me ha gustado en lo absoluto sinceramente A mi no me ha gustado en lo absoluto Pero bueno al final te terminas acostumbrando No al final te terminas acostumbrando La verdad Entonces pues bueno de alguna manera pues me da igual Simplemente el que es manco es manco Asi le den las mayores ventajas Asi le den todas las ventajas del mundo Siempre va a ser manco Asi de simple Entonces pues bueno realmente no me interesa mucho El que le hayan movido El Time to Kill El que lo hayan aumentado vale Oye tranquilo viejo Tranquilo viejo Entonces bueno la verdad es que no me afecta muchísimo Simplemente es volverte a acostumbrar Puedo jugar con los dos Time to Kill Tanto el que es mas rapido para matar Como el que es mas lento para los novatos Entonces pues bueno realmente me da igual Sinceramente me da Me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo cual sea El Time to Kill actual Sinceramente chicos la verdad Pero bueno venga vamos a jugarle Vamos a tratar de hacer unas bajitas vale Parece que los compadres con los que estoy ahorita jugando Vale perfecto Lo mataron o que pedo Porque no me salio No me salio ayuda Oh si lo mataron we Pero no me salio ayuda No se si lo mate yo Vale 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 Todos estan aca de este lado Lo mas seguro es de que vayan alla de aquel lado Que salgan de esta por esa zona Hay que tener cuidado de no cruzar por en medio del campo Porque si cruzas por en medio del campo Si cruzas por en medio del campo Es mas facil que te tumben O es mas facil que te disparen Porque vas sin cobertura Mira 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 Que era lo que le Osea wey Me estaban atacando 3 wey No lo puedo creer Me estaban atacando 3 wey Maldita sea Vale 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 Respawniamos Vale No podemos perder chicos O mas bien no quiero perder Y de hecho quiero quedar entre los primeros Quiero quedar entre los primeros En el MVP Para ver si sale Lo que es el skin de mi mono Para ver si sale Lo que es el skin de mi mono Así de que Hay que echarle galleta Hay que echarle galleta chicos Vale Muerto Al otro no lo logro ver A los otros no lo logro ver No se donde estan Ay mira 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 A ver alguien me esta disparando Y no lo veo Ah ya lo ve Y me atoran por los dos lados wey Osea y me atoran por los dos lados Ay wey Todo por no matar al pendejo ese Que iba corriendo hacia el tanque A cubrirse Todo por no matar al compi Que iba ahí corriendo a cubrirse Todo por no matar a ese Me mataron Me mataron entre los dos Vale 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 Allá de aquel lado hay uno Vale me acaban de dar Precisamente otra ratita campera Nos curamos Uy 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 no 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 Vale muerto Muerto Necesito un botiquín Necesito botiquín Porque me estan dando Con todo señores Intente hacer fuego De supresión La verdad Intente hacer fuego De supresión Precisamente para que No me terminaran matando Lo cual creo que si funciono Creo que funciono Muy bien el fuego De supresión Vale 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 Bueno oigo disparos por aca Oigo disparos Por aqui Ay todo por no matarlo Wey todo por no matarlo Wey no me cago en todo Chicos Que si aguanto Que si aguanto Que si aguanto Confio y si me vas a salvar Claro obvio No le valio que que Le valio que que señores Le valio que que El que Le valio que que El que No hiciera absolutamente Nada Bueno mas bien El que pasara al lado de mi La verdad chicos Dudo mucho que quedemos En el MVP Porque soy el unico De mi patrulla Entonces Dudo mucho Dudo mucho que Pueda quedar en MVP Sinceramente Vale muerto Vale Ahí hay otra ratita Mírala Vale Perfecto Vale 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 Creo que hay un wey Que nos esta tratando De Creo que hay un wey Que nos esta Tratando de flanquear Creo O no se si estoy bien O estoy mal Míralo Lo ves Te lo dije Pichi ratita Hay otro Déjenme Déjenme Intentar flanquearle Por aca wey Porque no lo veo Ahora vamos por delante Soldados No lo veo No lo veo No lo veo El enemigo lleva la iniciativa Depende Vale 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 muerto Donde esta el otro Vale muerto Y no veo al otro Ya lo vi Muerto Ahí hay otro Vale me estan disparando De ahi atras tambien Vale muerto Vale Pues bueno la verdad es que me chute a varios Ve en un ratito Dieciséis cuatro En un ratito nos chutamos a varios chicos La verdad Puras ratitas camperas Creo que me hubiera puesto mejor mi casco Que más ratas La verdad creo que me hubiera puesto mi casco Que más ratas Para poder matar a todas estas ratitas camperas Que me acaba de disparar un compi A ver Quien se atrevió Bueno Vale 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 Vamos por aca de este lado No se si sigan respawneando Alla al fondo O ya esten aca de este lado No lo se Pero bueno Vale 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 Venga vamos por aca Que de hecho Osea de hecho si puedo quedar en el MVP Pero tendria que ser medico Tendria que ser medico Y matar bastante Quedar en primer lugar Y luego aparte de todo Matar bastante Para Como se llama Es que luego aparecen hasta alla De aqui al lado Tendria que matar bastante Y estar reviviendo a la banda Precisamente Para que yo pueda quedar en el MVP Pero pues bueno Como es cosa que no va a pasar Como es algo que no va a pasar Vale Muerto Vale vamos a recargar el arma Ey 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 Nota que te pasa No lo Por que lo quieres revivir compi Por que lo quieres revivir Ya lo vi al otro Mira se esta escondiendo ahi Un dos tres por el rata Jejejeje Míralo Un dos tres por las ratitas Jejejeje Vale Vale necesito su munición Chicos Maldita sea No lo puedo creer Y justamente Osea Ay no puedo creerlo Justamente se me ocurre La maldita y magnífica idea De poder agarrar Munición No lo puedo creer Justamente cuando Necesito la munición Jejeje Justamente cuando Pienso en agarrar munición Me carga la chingada Jejeje Ay dios Vale creo que los compis Ya total ya dejaron de ¿Qué? Bueno 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 Que pedo con las ratas Oh ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi No lo puedo creer Wey eh Mira nada más Pero que rata Compa Ese wey si viene De Call of Duty Ese wey si viene De Call of Duty Wey No hay pedo No hay pedo Mira y me vuelven a ponerme Ok El respawn Me acaba de dar la oportunidad De poderlo matar Y me lo quitan O sea precisamente El respawn Me había dado la oportunidad De poder matar WTF WTF Vale A ver vamos a ver Donde están Los demás Vale Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo wey Donde me tuerza Otra pinche mina No lo puedo creer No lo puedo creer wey O sea aparte de Aparte de ser unas Malditas ratas Aparte de ser unas Malditas ratas Ponen la mina Ay o sea No puedo creerlo No puedo creerlo wey Ponen la mina Donde están campeando Wow Eso si de plano Hay que hacer mucho De Call of Duty Wey la verdad eh Pero bueno Eso es lo de menos Porque aun así Me la siguen pellizcando 25-8 Vale Me la siguen pellizcando Pinches ratas Camperas Así es de que Bueno lo más seguro Tengo que estar aquí Como que cuidándome De los dos lados Porque son tan pinches Camperos wey Que no sabes Ni en que momento Te van a torcer Ni de que lado wey Entonces tengo que andar Así como que al tiro De todos los lados Vale muerto Alguien me dispara Déjenme ver de donde Espero que no sea de atrás wey Porque pinche rata Si no chinchulancha La verdad wey Por rata Por rata compi Aguas 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 Que escucho pasos por aquí Míralo 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 A donde me llevas papu Vale Perfecto Donde están los demás Ratitas Eh ratitas Cuchi 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 Ratitas Cuchi 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 Vale Vale Escucho pasos por acá Vale Otra ratita Veo otra ratita Por ahí Escondida Y hijo Maldita Otra ratita Otra ratita Chicos Pero mira nada más Mira nada más 32-8 32-8 Señores 32-8 Y la verdad es que creo Que no vamos a ganar Porque mi equipo Está manquísimo Mi equipo Está manquísimo Vean Ese güey Lo han matado Siete veces Y solo ha matado A tres compis Entonces la verdad Veo algo complicado Poder remontar La partida Sinceramente Vale 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 Tómala Lo peor ¿Saben qué es lo peor De todo chicos? Que ni siquiera un headshot Saben dar O sea De verdad Me encanta la gente Que se cree bien pro Con el sniper Pero ni un puto headshot Te puede dar Tiene que dispararte Tiene que matarte De dos disparos Porque de uno No puede Y eso es lo que Más tristeza me da Ah ya lo mataron Mira acabo de ver Uno ahí Que creo que va a subir La montañita Vale 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 ¿Dónde está el otro? Aquí está Aquí está Aquí está ¡No! Vale 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 Tranquilo Que se calmen Las aguas Que se calmen Las aguas Que se calmen Las aguas Tenemos 22 Balas En el cartucho Vale Eso es Eso es médico Vale Que de todas maneras Ya no lo voy a ocupar Sinceramente Ya no lo voy a ocupar Porque Pues bueno Ya quedan Muy pocos Ya nada más Quedan Cuatro Tickets Ok Aquí los veo Vale Otro Otro Vale 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 Creo que hay uno Atrás de mi Sinceramente Creo que hay un Compi Atrás de mi Uy Se me acabaron Las balas Se me olvidó Recargar el arma Y pues bueno Pues que les puedo Decir chicos 41 a 11 41 bajitas A 11 Y la verdad Es que este mapa Me encanta En modo TST Porque te encuentras Demasiadas ratitas Y hasta aquí Vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy chicos Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Un buen like Se agradece Ayuda bastante Y también Alegra los corazones Así de que Nos vemos chicos Y hasta la próxima Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichin Alga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confi Y recuerden Seguirme en mis redes sociales Que las van a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Muy bien Y pues bueno La verdad es que Para poder desbloquear Este Para poder desbloquear Lo que es esta skin Chicos Tienen que completar Todos los niveles De vientos de guerra ¿Vale? Tienen que completar Todos los niveles De vientos de guerra Para que puedan desbloquear Precisamente Lo que es esta skin No importa el arma Perdón No importa el arma Pero Para que lo desbloqueen Más rápido Les sugiero Para que lo puedan desbloquear Más rápido Les sugiero Que puedan jugar Ya sea bien Todo lo que es Modo conquista Modo operaciones Este Perdón Grandes operaciones Modo conquista ¿Vale? Y que vayan cumpliendo Por sobre todo Que vayan cumpliendo Lo que son las misiones Que nos van poniendo Día a día ¿Vale? Las misiones Que nos van poniendo Todos los días Para poder desbloquear armas Desbloquear skins Desbloquear accesorios Y todo eso Todo eso te va dando Experiencia Para poder cumplir Lo que es todo esto De vientos de guerra Y poder adquirir El Precisamente El traje De la mano del muerto Así de que Ahora si nos vemos Chicos Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este super gameplay Bueno Pero bueno Digo ya total Pues total Pues que chingados ¿No? A ver Espérenme 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 Es aquí creo Precisamente Si Precisamente Vale Y nos despedimos Chicos Ahora si Con esta super imagen Nos vemos aquí Con esta super imagen Que dudo mucho Dudo mucho Que pueda hacer Porque la verdad Es que el juego Sigue teniendo Muchos bugs Ahí está chicos Y nos despedimos Con esta gran imagen De el skin La mano del muerto Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gusta Desbloquear Todo lo del Battlefield Hasta la próxima Chicos Bye 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 bye